San Luis Potosí tiene escenarios únicos e increíbles que sin duda van a sorprenderte además de que en ellos puedes realizar múltiples actividades desde senderismo, paso en bicicleta y hasta deportes extremos es por ello que no te puedes perder de esta experiencia y aquí te cuento cuáles son esos lugares y una pequeñita guía para que los disfrutes al máximo La Ventana en Guadalcázar es un paraje natural donde podrás disfrutar de una formación rocosa que tiene precisamente esta forma y la vista es impresionante, sobre todo al atardecer, sin duda es un lugar muy instagrameable Sierra de Álvarez, la famosísima Sierra de Álvarez es una de las áreas naturales protegidas que se encuentran en la periferia de la capital potosina la cual te sorprenderá con sus múltiples cavernas, cuevas, grutas y sótanos El Cráter Joya Onda La Joya Onda es un cráter volcánico que fue un lugar sagrado para los huachichiles es un lugar único en nuestro país y está rodeado de leyendas Cañada del Lobo A tan solo 20 minutos del centro de la capital de San Luis se encuentra este paraje natural Este sitio descubierto a principios del siglo XVII se encuentra entre dos verdes cerros que enmarcan la presencia de este hermoso manantial Crutas de Guadalcázar Existen en Guadalcázar algunas formaciones naturales que no puedes perderte Aquí podrás admirar impresionantes concreciones de estalagmitas y estalactitas y disfrutar de vías algo exigentes pero divertidas San Bartolo es una pequeña comunidad que se encuentra en el municipio de Villa de Guadalupe y es famosa por sus árboles frutales, su hermosa vegetación, una cascada impresionante y sus maravillas naturales ¿Qué parecieron? ¿Ya los conocías o tienes ganas de conocer a alguno de ellos? Cuéntanos, te recuerdo que en todas nuestras redes sociales de plano informativo y en nuestro portal puedes encontrar estos y muchísimos más detalles Yo soy Sonia Loredo y nos vemos en la próxima